hola amigos ojalá que están teniendo un buen día este es mi segundo vídeo yo ya hice uno sobre méxico ojalá que lo vayan a ver voy a dejarlo en la descripción yo trate de ser súper objetivo creo que el vídeo más objetivo que yo he hecho en mi vida porque si le di la razón a lópez obrador en algunas cosas y en otras pues tuve que criticarlo pero creo que cada presidente puede tomar buenas decisiones tomar malas decisiones es cuestión de punto de vista pero sin embargo bueno siempre el odio de ciertos mexicanos pero yo creo que la mayoría ya se están concientizando que se tiene que autocuidar en esta situación hay medidas que si se tiene que tomar y naiv bukele amigos él ha hecho unos tweets ha dicho unas cosas que son muy ciertos prácticamente él está diciendo a los presidentes de ciertos países aprendan a sumar como que no saben sumar y él está haciendo muy claro porque hay presidente que piensan de que uno más uno es uno digamos creen que esto no va a expandir y no es así y muchos países estamos viendo los números y los números no mienten pero antes que entramos a lo que bukele ha dicho porque tengo muchas cosas que mostrar en este vídeo ojalá que lo miran todo por favor de le like y si sos nuevo aquí suscríbete porque youtube no les gusta que nosotros hablemos de estos casos ellos quieren que sólo sea cnn y la bbc y los otros cadenas que si dicen la verdad pero nosotros no entonces sólo ustedes compartiendo y bueno tirándolo en twitter y en facebook y lo que sea nuestro mensaje puede salir al mundo mira amigos vamos a empezar primero porque yo quería mostrar esta tontería a la gran unos se preguntan por qué bukele toma medidas duras porque tuvo que poner cuarentena porque hay idiotas en el salvador lo siento que te lo digo existe personas que no van a escuchar digamos tienen las mentes totalmente cerrados son imbéciles y ellos son un riesgo para el resto de la población entonces no la mayoría es una minoría pero esa minoría puede hacer mucho daño entonces bukele tuvo que tomar medidas como esta cuarentena de 30 días que lo felicito que él está haciendo eso porque aparte de la cuarentena van a ayudar económicamente a cada ciudad ciudadano del salvador y porque tiene que haber medidas económicos también medidas como cuarentena tiene que ir juntos y eso es lo que bukele está haciendo y no voy a entrar en todas las medidas porque ustedes ya lo saben son grandes medidas que él ha tomado y lo felicito a él por eso pero rosy ortiz quien esta doña es salvadoreña militante del fmln y es comunicadora social le cuento amigo ella es comunicadora social entonces hay que confiar en las palabras de rosy ortiz ella dijo mientras nicaragua prepara 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 la cura el salvador prepara las tumbas las tanquetas y militares algo no hemos entendido what que lo que man yo no sé ni qué decir con esta es lo que no la voy a insultar no la voy a insultar voy a tratar de detenerme un poquito ahorita no la voy a insultar pero que imbécil nicaragua prepara la cura a de veras a bueno entonces bueno nicaragua cuando tengas la cura por favor mándelo a todo el mundo véndalo ahí tal vez así puedes conseguir un poquito de plata para mejorar la situación del pueblo que tienes a muchas personas con hambre en tu propio país entonces increíble lo la mentalidad de esta militante del fmln y este son las situaciones que tiene que enfrentar el presidente de salvador cuando trata con personas con tanta ignorancia por eso hay gente que pasa por puntos ciegos por eso hay gente que sale y rompe la cuarentena porque ellos tienen esta misma mentalidad y gracias a dios que salvador tiene un presidente que no tiene miedo poner mano duro cuando es necesario ahora vamos a leer lo que dijo el presidente bukele aquí dice el por la progresión matemática de latinoamérica es más rápida que en los países de europa escuchen esto porque es muy importante que el calor iba a detener el virus resultó ser un mito se acuerdan de eso si en lugares calientes no no porque se muere el virus a bueno es un mito pero no es un mito que nuestro sistema de salud son todos precarios nuestra región está haciendo muy poco muy tarde y aquí él pone un artículo donde muestra que en república dominicana que hace mucho calor ya han subido a 202 casos de el coronavirus dice la crisis sanitaria en méxico y nicaragua será apocalíptica si no se toman medidas drásticas de distanciamiento social de inmediato si los gobiernos no lo ordenan la población debe intentar hacerlo por sí mismo es hora o nunca hermanos si él tiene toda la razón ahora quiero decirle como lo mencioné en mi último vídeo que méxico va a tener que prepararse para un plan económico porque no pueden tirar a todo el mundo en cuarentena si ellos no reciben algún beneficio como que no tengan que pagar la luz el agua el teléfono el internet que haya canasta básica digamos para gratis para persona o dinero para ellos digamos es es una situación duro porque la gente se desespera entonces méxico tiene un trabajo muy grande para el futuro para los siguientes semanas podemos decir si esta situación se pone más peor allá o mejor decir cuando se ponga más peor porque se va a poner más peor es inevitable esa situación dice en menos de una semana el epicentro de la pandemia será eeuu y lo que él dice amigos es cierto lo dije yo hace como una semana esto no se puede detener porque esos casos están ya en incubación todo lo que se haga ahora dará frutos hasta dentro de 15 días antes de mostrar los números quiero decirles algo amigos lo que él está diciendo es una realidad no sólo una opinión pero ya es algo científico y lo mismo yo platiqué sobre la situación en méxico sólo la semana pasada conciertos con centenales de miles de personas en diferentes lados del país todos juntos y dicen bueno sólo hay doscientos y pico casos esperen que pase 15 días a ver qué lo que va a pasar porque es cuando ya nos damos cuenta de cómo está la situación ahora si nosotros miramos los números y yo quiero que ya se olviden de china china no está reportando absolutamente nada y no es que no hay casos amigos mire alrededor de china hong kong taiwán todos los países corea del sur que supuestamente había detenido la situación ya volvió a empezar de nuevo china es que está escondiendo las cosas han sacado todos los periodistas internacionales del país y los periodistas internos que han tenido la valentía de hablar los han echado presos y los doctores están así no pueden hablar entonces sabe que mejor cuando se mencione china ni les haga caso no les para bola porque ellos están mintiendo ahora están en una campaña de publicidad ellos quieren levantar su imagen pero desgraciadamente no sabemos lo que está pasando en china porque ahí podríamos tener una idea hasta dónde podría llegar esta situación salió un reporte ayer que más que 15 millones de personas de repente perdieron su línea celular porque no pagaron la cuenta que qué pasó dónde están todas estas personas quién sabe lo que puede estar pasando dentro de china y vamos a ver unos números aquí dijo bukele que la epidemia o el epicentro es en el norte o en eeuu o muy pronto será y es muy cierto mire eeuu estados unidos amigos eeuu 14 mil 550 casos en en los últimos 24 horas esto es súper alarmante 14 mil 550 casos ahora la razón de que los casos están subiendo es porque los exámenes ya se están haciendo a muchas más personas, pero le cuento que ya se están acabando los exámenes y están pidiendo ahora a los doctores que no les haga exámenes a todos, digamos, si vos llegas porque ahora llegas en tu carro a cierto lugar, puedes quedarte en tu carro, te hacen el examen y están diciendo, mira, primero tómele la temperatura a la persona para ver si realmente tiene alguna temperatura o algo, porque se están gastando los exámenes y no tenemos, digamos, se van a acabar, mejor dele exámenes a personas que sí, por lo menos muestran algo de síntomas, pero claro, la desesperación de la gente, todo el mundo quiere hacerse la prueba, pero están pidiendo que mejor solo a personas que sí hay síntomas. 14,550 casos en 24 horas, yo creo que tres días tal vez esos casos van a pasar los casos de Italia. Tenemos a Italia 5,500 casos más, mire, 5,400 ya han fallecido en Italia. Amigos, mire este número, 5,466 están llegando prácticamente a 600, 700 muertes diarios. Es una cosa increíble y todos los expertos, científicos, doctores están diciendo que estos números así de grave que están en Italia va a ser en Estados Unidos, va a ser en México, va a ser en los países latinos. Estamos dos semanas atrasados de la epidemia en Europa. España también, increíble, 3,000 casos más, 1,700 muertos, 375 en 24 horas. Alemania está en una situación súper difícil. ¿Por qué? Porque aunque solo han muerto 93, hubo 2,400 casos más el día de ayer. Esto se está multiplicando y es lo que Bukele trató de explicar. Al principio, sí, uno más uno es dos, dos más dos es cuatro, pero ya después de cinco días ya se suman no solo cinco diarios o ocho diarios, pero se van a empezar a sumar cien diarios, 300 diarios. Después de una semana son mil diarios y eso es exactamente lo que está pasando. Bukele lo viene diciendo desde el mes de febrero y nadie le hacía caso. Digamos, sí, algunos países tomaron medidas, pero la mayoría de los países no le hicieron caso a él, se burlaron de él. ¿Y ahora? ¿Ahora qué están diciendo? ¿Qué están diciendo ahora? Si nosotros veamos, podemos ver Estados Unidos, mire cuántos casos en los últimos 24 horas solo en Nueva York. 12,345 amigos. 12,000 en 24 horas en Nueva York. Esto es algo fuera de serie. ¿Cuánto más va a haber mañana? ¿15,000? ¿20,000? No, esto está saliendo fuera de control. Y la única manera que esto se puede controlar es tomando medidas como Nayibu que él está haciendo en El Salvador. Pero sin embargo, tenemos personas como Rosy Ortiz, que qué es lo que está haciendo? Diciendo, ey, mientras Nicaragua prepara la cura, que es una mentira total, mentira, no hay ni siquiera una letra de todo lo que escribió aquí que es cierto. ¿Se acuerdan al principio que decían que Cuba, la cura? No me asustaría que ya saben, diciendo que Maduro tiene la cura de Venezuela. No, todo esto es mentira. Dice que El Salvador prepara las tumbas, las tanquetas, los militares, algo no hemos entendido. ¿Qué es lo que no hemos entendido? ¿Qué es lo que no hemos entendido aquí, Doña Rosy Ortiz? No hemos entendido que esto ya es una una pandemia mundial, ya no es un problema de solo El Salvador, ni siquiera solo de China o solo de Italia. Esto ya es mundial y que si no se toma las medidas necesarias, esta situación se va a poner más peor y más peor y más peor. Y amigos, no solo pensemos en los infectados en cuestión de su salud, pero también la caída económico del mundo. Y preguntémonos algo, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo va a costar que la economía vuelva a llegar donde estaba antes? Que las medidas que está tomando Nayib Bukele está asegurando, asegurando, esa palabra es fuertísimo, asegurando lo que es la estabilidad. Esa palabra es importantísimo, la estabilidad de El Salvador, porque el resto de estos países están perdiendo su estabilidad. Y así como está actuando México, lo mismo va a pasar allá. Alguien me escribió hace poco y dijo, pero es que solo estamos en la fase uno, Felipe, y realmente no hay que tomar medidas hasta que lleguemos a la fase dos o la fase tres. Manes, va a ser demasiado tarde. ¿Cómo no pueden entender eso? Va a ser demasiado tarde. Nadie está pidiendo que ningún país del mundo caiga, que tenga problemas, que estén infectados. Nadie quiere eso. En estos momentos se tiene que quitar ese odio entre países, porque hay personas que sí están deseando que los salvadoreños se enfermen. Miren, yo he recibido mensajes de personas que me están diciendo a mí, ojalá que el salvador se llene para que sepan que Bukele es mal presidente. Yo digo, ¿qué tipo de personas son estos? No, es que Bukele desde el principio supo sumar. Él no tiene doctorado en matemáticas, amigos, pero él supo sumar y él no tiene miedo para apuntar el dedo y decirle a los otros líderes del mundo que ellos deben actuar. Y él no está diciendo, haga lo que yo hice, porque cada país es diferente, ¿ok? Cada sistema económico es diferente. Hay más personas en ciertos países y las medidas a veces tienen que ser diferentes, pero algo se tiene que hacer. No sacar amuletos y decir, oh, bueno, esto me va a proteger. No, hay que hacer algo. Medida fuerte. Y hoy en día, amigos, te voy a decir una cosa. Si la gente quiere decir que Bukele es autoritario, pues bienvenido. Ojalá, gracias a Dios que él es autoritario, porque si hubiéramos tenido el FMLN o personas como esta Rosy Ortiz metido en el gobierno, ya puedes imaginar la situación que estaría el salvador. Que Dios, oh, Dios mío. Que Dios perdone a esta gente por esta mentalidad tan bruto que tienen. Paz, amigos. Nos vemos pronto. Bye, bye.